Yo soy Ramses, Ramses Vidente, el que le doy tu futuro y hoy jueves 1 de septiembre. Arrancamos con los horóscopos y esto es para ti querido Capricornio. Vamos a ver lo que te marca para ti querido Capricornio. Dice que en tu casa cierre muy bien la puerta, no se vayan a querer meter a robar. Dice que tenga mucho cuidado donde dejas tu vehículo. Todo lo que tenga que ver con tu casa, con la seguridad, vosotros tener mucho cuidado porque a veces eres bien confianzudo, hay que cerrar muy bien la casa. Mira, aquí hay que tener mucho cuidado para que no se vayan a querer meter a robar un televisor o algo que tengas ahí. Dice que también acá en cuestión a tu baño o algo, una fuga de agua, algo que traes ahí dentro de tu baño, hay que poner la tensión o ahí en la cocina, hay que arreglarlo, ok. Dice que en estos días un dinero, habías andado bien estresado en cuestión de los dineros porque te estaban traicionando, te estaba cayendo, pero pues como en feria. Capricornio, todo se estaba complicando, todo lo que tenía que ver en cuestión de los dineros. Dice que te vas a enterar dentro de tu trabajo de una traición de un compañero, alguien aperlado moreno con barba de candado, que te estaba poniendo como que trabitas ahí dentro de tu trabajo para que te corrieran. Esto es para ti, querido Capricornio. Vamos a ver. Dice Capricornio que te limpies con tres veladoras amarillas y agarres canela en raja y te la pases por todo el cuerpo. Vas a expresar te pasas de futuro para ti, querido Capricornio. No, esto es lo que te había dicho. Dentro de tu trabajo hay un compañero, hay alguien, Jorge Alberto José Eduardo, alguien allá de cuenta que te está poniendo trabitas. Ahí dentro de tu trabajo lo vas a identificar con barba o muy secudo o barba de candado. Dice que adentro de tu trabajo. Y haz de cuenta como que no estás pasando por un buen ciclo. Andas bien estresado, bien cansado, ahí en la espalda, con muchos dolores en cuestión de la espalda. Pero es que todo esto es como que dentro de tu trabajo te están provocando que tú mismo te estés peleando, que tú mismo estés en una situación de defensa, como que no quieren que fluyas o que subas de puesto y son compañeros o son personas que te están poniendo muchas trabas, muchas envidias. Límpiate con tres veladoras amarillas y con la canela en raja, pásatela por todo el cuerpo para que esa energía fluya. Ellos se van a ser evidente el creador de tu futuro. Hoy, jueves, primero de septiembre, daré el like y compartir a estos horóscopos.